En mi cabeza hay mucho problema, me quedan dos neuronas, poca sangre en mis venas Y convivo en un bloque lleno de lumbago, tu padre es jubilado y tu hermano está parado Si querías ser alguien allá en el barrio te acercabas a las drogas o te llaman bicho raro Preparabas todo para fin de semana, te incití las pastillas, sepí y alguna raya La gente empezaba a respetarme, en casa no salía nada y la cosa funcionaba Comenzamos a vender en caritos de moda y mucha niña mora me quería comer la cola Haciendo presiones que ando a unos cuantos cabrones que iban de vista y yo no te joder Y en un año y medio habíamos pasado de vender en el barrio al mar y bonito y caro Muchos caritos, la venta en el servicio se montaba en la oficina y el vijilla en el pasillo Distidos que iban de cabrones no te joder Y esta mucha mierda, mierda de la buena Puchaba como nunca en aquella época todo iba muy deprisa y estaba muy colgado Y susto de la poli y empezamos a pensarlo Mamones con la coca en los cojones no te joder Jolidad, esa es la palabra Puzada, cabronada, una bella no olvidada Paga, le saco yo la flaca Me vean a sus colegas y me meten por la espalda Cabrones, os corto los cojones no te joder Por la leche de mi nabo, esta vez si me han cazado Pateado, apuñalado, soy un cerdo cabreado Estoy sangrando, estoy tocado por la leche que mandaron Pensaba en retirarme, ya es tarde Llevo un giosco de mierda ambulante Los músculos no funcionan, me dan calambres Tirones de pie que controlaba antes Presión de 100, no hella culo bien No jodo como antes que se le va a hacer El alien empezaba a tener mucha hambre Estaba muy metido, no paraba de loncharme La rima es más rápida que el pensamiento Descontrolado rápido, digo más de lo que pienso Púscate la vida, te muelen a paros Actúas por instinto, no piensas en el daño Poniendo por dentro la rabia en el cuerpo Caminando y golpeando al mismo tiempo Haciendo presión, oscando a unos cuantos Cabrones, te irán de ni siquiera, no te joder Cabrones, te irán de ni siquiera, no te joder Cuerpo, emoción, inteligencia, intuición Espíritu voluntad, vida, digo, vida, digo, siga, digo, muerta en una esquina Digo, mierda, de hija, de puta, de puta Y empieza el jaleo, vuelven los problemas Lagunas mentales y me explíen las ideas Y mis hermanos van lanzando y aceleran el proceso Con pastillas o baladas, castigándose ante él Y el carajo, estos rollos a mí no me interesan Si tú me pongo, lo mío es un negocio muy de mierda Y en la caída hay mucha competencia Mucho cabolicillo que castigas con violencia Y el purecido, oscando al enemigo que ha caído a tu lado Le golpea sin pensar en el momento que le has dado Me sale y ya sube la pastilla de flipado Mamones, patada a los cojones